Para poner un fondo de colores en algún mapa de Happy Google C es demasiado fácil Y hay dos opciones, la primera es para todo el mapa Donde le podemos dar en Level Options Y ahí elegir el color Acá Al momento de probar Ahí está La segunda manera Es Hacer un cuadro Hacer un cuadro Así A ver Así Y verán que tapa casi todo pero eso se puede arreglar Tienen que presionar Control y varias veces abajo Muchísimas veces Y después simplemente probamos Ah, perdón Quitamos el interruptivo y probamos Ya, eso fue todo Ahora para hacer que Esto Es decir, el fondo Se superponga Aquí For the ground Que quiere decir Que se rebasa a cualquier cosa pero A todo Hasta el jugador Así Que Eso fue todo Así